Roberto, ¿qué tal? Un placer conocerte, aunque sea por aquí. ¿Cómo estás? Igualmente. Esto me recuerda un poquito a la época de la pandemia, que todos lo teníamos que hacer por Zoom. Pero qué bonito poder hacerlo sabiendo que todo está bien, al menos. Así es, así es. Y con buenas noticias que son premios Juventud en Puerto Rico una vez más. Definitivamente. Y mira, yo te quería preguntar eso. ¿Tú estás listo para el calor de Puerto Rico? Más que listo. Ya yo tengo mis trajes de baño, mi espiro para la piscina, para la playa. La verdad que es súper emocionado. Es mi tercer año consecutivo haciendo premios Juventud, Noche de Estrellas. Y el backstage creo que es mi primera vez, si no me equivoco. Y mi segundo año yendo a Puerto Rico. Así que estoy muy feliz porque la energía de la gente de Puerto Rico es increíble y me encanta. Mira, a mí lo que me gusta es eso. Tú ya estás listo, ya tienes tus trajes, el traje de baño, la alfombra roja. Ya estás, pero programadísima. ¿Qué es en el avión ya? Cien por ciento. Ya estoy montado ya. Yo he conversado hasta ahorita, por ejemplo, con Miguel y con Borja y les he preguntado, por ejemplo, si ellos, yo sé que ustedes son celebridades también, son famosos, seguimos sus carreras, que gracias a Dios pues los están bendiciendo con muchísimo más trabajo. Eres la primera persona que me lo dice, así que gracias, porque yo salgo a la calle y todavía nadie me conoce. Ay, que puede que timide porque eres un hombre guapo y uno dice. Gracias, gracias. O sea, lo que te quería preguntar, ustedes son celebridades, pero al final del día también van a estar entrevistando a otros famosos. No sé si tú sientes ahí la mariposita por alguno, si hay alguien que de repente se te ponga medio nervioso, a quién esperas ver, a quién quieres entrevistar. Bueno, la verdad que no es por nada, pero a lo mejor yo estoy más acostumbrado, porque en el corte y la flaca también siempre estamos recibiendo muchos artistas. Tuvimos hace poco a Tekashi y a Yailin, que eso fue una bomba para el show de nosotros. Pero igual, uno siempre siente esa emoción y esa adrenalina de entrevistar a grandes artistas, ya sea como un Bad Bunny, como un Maluma, como un peso pluma que ahorita la está reventando, como grandes estrellas. Y uno siempre siente esa admiración porque también son gente que vinieron desde abajo, empezaron desde cero como uno, como es en mi caso que he llegado desde abajo a estar en la posición que estoy ahora. Y obviamente se siente una alegría y una bonita adrenalina poder entrevistar a todos esos artistas que son los favoritos del público. Mira, eso es algo que me gusta que lo menciones, porque yo he visto que la gente te tiene mucho cariño y mucho respeto. Cuando tú apareces en El Gordo y La Flaca, cuando tú estás dando tus aportaciones, tus comentarios, realizando entrevistas, la gente aprecia mucho lo que Roberto Hernández tiene que decir. Y aplauden mucho tu crecimiento y todo lo que tú has pasado. ¿Eres tú consciente de ser lo que yo considero parte de esos consentidos de la televisión? Porque estando en El Gordo y La Flaca, tú sabes que no con toda la gente eso es así. Bueno, la verdad yo me siento súper afortunado y bendecido porque sí, a veces cuando estoy, me pasa mucho cuando voy a Nueva York o cuando voy a Los Ángeles por parte del show y me encuentro con fanáticos del Gordo y La Flaca y me dicen, yo veo tu segmento, el farándula deportiva, me encanta tu naturalidad. Y es ahí cuando de verdad te das cuenta, porque a veces uno se le olvida que cuando estás en el estudio, en realidad le estás hablando a millones de personas, pero como no las estás viendo, se te pasa de la mente. Pero cuando ves que se te acercan a pedirte una foto, que yo siempre con mucho cariño y platicamos y todo, me doy cuenta de que de verdad el show tiene un gran alcance, Univisión tiene un gran alcance y por eso me hace sentir bendecido y afortunado de estar en la posición que estoy. Y por cierto, quiero anunciar, aprovechando, vas a tener prácticamente la exclusiva, hoy inicié también, no solamente estoy en el Gordo y La Flaca, inicio un nuevo proyecto en edición digital, donde estaré trayendo un segmento de entretenimiento y estuve ahí precisamente con Borja y Carolina Salazar. Pop News, se llama mi segmento. Ves que te digo, ves que te digo, pero es que eso es bonito, muchas felicidades. Claro, claro. Yo sé que esto es, no solamente porque la cadena ve tu talento, sino porque también reconocen que el público reacciona contigo y por eso entiendo perfectamente que te estén llamando para Noches de Estrellas, para Premio Juventud, o sea, es tu energía la que se necesita también en este tipo de situaciones. Así es, y te comento algo, cuando yo estuve en el show de Mira Quien Baila, me encantó poder haber estado en un reality de Univision, porque ahí pude, ahí es donde sentí más la conexión con el público y más la conexión de ellos conmigo, porque pude contar lo que es un poco más mi historia de cómo llegué a Estados Unidos, de cómo luché para poder estar en programas como el God y la Flaca, como ahora Edición Digital o Belleza Latina, y yo sé, porque me lo han dicho, mucha gente se identifica conmigo, porque no llegué de que, ay, entré de buenas a primeras, como todo inmigrante me tocó luchar con muchas, con muchas cosas para poder donde, para poder estar donde estoy hoy. Sí, esa es otra cosa que, qué bonito que lo menciones, porque yo siempre he pensado, hay ciertos artistas que, por cómo empezaron en la televisión, uno siente que son de uno, uno siente que son del pueblo, que son como tu pana, con el que te sentabas, al que apoyabas, por el que pedías votos, por el que votabas, esa misma relación se siente con otras personas como tú, como mi peli, y por eso creo que a la gente le gusta mucho celebrar sus éxitos, que se sienten como de uno también, ¿me entiendes? Es así, es así, es que uno al final, como te digo, a veces no me doy cuenta, pero cuando se me acercan, en verdad logro transmitir, maybe, inspiración, y en verdad me gusta poder transmitir eso, porque así como yo, muchas personas pueden decir, si Roberto pudo y sufrió también para conseguir las cosas, solamente se trata de disciplina, de esfuerzo, de perseverancia, y de las ganas verdaderas que tengas para llegar a donde tú quieras llegar. Y luego también se ve en el profesionalismo con el que te paras a realizar el trabajo por el cual tanto aspirabas y con el cual tanto soñabas. Aspiras, sí, sí, sí. Ahora que pues estamos hablando de premio Juventud y de Noche de Estrellas, pero también es el mismo profesionalismo con el que te paras ante las cámaras del gordo y las placas, y con el que hablas con propiedad sobre lo que sabes y te gusta, y eso también es parte del trabajo, ¿no? Claro, hay que tener el respeto a lo que uno hace y respeto a las personas que te están viendo por la televisión, porque esperan eso de ti, que vengas bien informado o que tengas una entrevista bien preparada para el artista, que ellos quieren saber a lo mejor cosas que no sabían, entonces uno tiene que sacarle esas cositas para poderlas informar al televidente. Mira, pues espero eso en Premio Juventud y en Noche de Estrellas y definitivamente. Gente, de cómo llegues vestidos, espero que no en traje de baño a la alfombra. Bueno, puede ser, podría romper tendencia. Lo voy a poner en encuesta, si prefieren que vaya en traje de vestir o en espiro. Mira, pues me encantará verlo, votaré, votaré. Y espero verte cuando vengan a Los Ángeles para la estrella en el Paseo de la Fama. Claro, increíble, tú no sabes la emoción que me dio por Lili y Raúl, de verdad que, como les digo, ellos son la pareja, para mí, lo son, la pareja más emblemática de la televisión. Son 25 años juntos, siendo la misma pareja, saliendo a la misma hora ahí por el Gord y la Flaca en Univision. Son eso, ya lo que falta es el récord Guinness, que yo creo pronto ya lo van a lograr. Y tú estás haciendo historia con ellos, que no se te olvide. Así es, y muy feliz por haberme, ellos son, vaya, Raúl y Lili conmigo, han sido muy especiales conmigo. Pues mira, me alegro muchísimo y estamos pendientes de ver esa encuesta. Seguro. Ya me va a tocar hacerla, ahora sí. Porque cuando yo publiqué esto, el resultado ahí. Gracias, Clary, un placer. Gracias, Clary. ¡Gracias!